Voy a ser muy breve con una semblanza que tenemos aquí del licenciado José Joaquín González Castro, el desigresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura en Derecho, por supuesto, cuenta con un diplomado en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España, y un diplomado en Derecho Notarial por la UNAM. El 50 años de trayectoria profesional ha ocupado importantes cargos públicos a nivel nacional, estatal y municipal en los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y un organismo constitucional autónomo. En la actualidad se desempeña con el cargo de consejero ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintalarrón, institución en la que fue magistrado presidente de 1996 al año 2000. Vamos a hablar de una época muy, muy importante para el tema. Él fue presidente municipal del adictamiento de Benito Juárez y senador de la República por el Estado de Quintalarrón. En el poder legislativo fue importado por la honorable decimoprimera dictadura del Congreso del Estado de Quintalarrón y en el ejecutivo ocupó el cargo de secretario de Gobierno, secretario de Finanzas, subsecretario de Asuntos Jurídicos, subsecretario de Enlace Institucional, director de Asuntos Jurídicos y director de supervisión de delegaciones de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Destaca su contribución en la elaboración de la iniciativa de los primeros códigos civil y penal del Estado de Quintalarrón. Es autor de la iniciativa de reforma de la Constitución y de la ley de justicia indígena del Estado de Quintalarrón y la ley de justicia alternativa del Estado de Quintalarrón, legislación pionera en la República. Quintalarrón fue el primer Estado que tuvo este derecho alternativo que ahora es común en la mayor parte de la República y si no me equivoco, en todos los Estados, por lo menos si no hay justicia indígena, sí hay justicia alternativa. Entre sus honorables distinciones fue coordinador del Foro de Turismo del Senado de la República para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Presidente de la Comisión Nacional de Tribunal Superior de Justicia de la República Mexicana, a la muy conocida como actriz, presidente de la Comisión para la Defensa Jurídica de los Límites Territoriales del Estado de Quintalarrón y la presea al mérito judicial Manuel Cricencio Rejón de Alcalá, otorgada por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana y la venera de obrado otorgada por el presidente nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Muy bienvenido y escuchemos con mucha atención las palabras del licenciado González Castro. Gracias. Pues en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Creo que la gran mayoría tienen que ver mucho con el tema que vamos a abordar. Muchos de ustedes aportaron en su momento algo para conocer el tema a profundidad. Empiezo por agradecer, desde luego, al gobierno de Estado, a la gobernadora Mara Lezama, al Instituto de Cultura, a la Universidad de Quintana Roo, a la Sociedad Andrés Quintana Roo, a Fernando Martín. A ti, Óscar, por tu presentación y moderación. Muchas gracias. Gracias, para mí es un alto no tenerte aquí a mi lado, un hombre que lo respeto muchísimo. Tener este auditorio no los voy a mencionar. Sí decir que el anterior conferencista, él sí es historiador, él sí es investigador. Yo diría que él sí sabe de lo que se habla. Y de gentes como él y de la maestra Villalobos, es como nosotros, los abogados que intervenimos en la defensa jurídica de los límites de Quintana Roo, nos sumergimos a los conocimientos de ellos. Hay incluso algunas cosas que van a ver aquí. Yo traigo algunas diapositivas en donde vamos a ver las cosas de la historia, pero ahora sí, alrededor del tema que es la superficie y límites del estado de Quintana Roo. O sea, que tomamos de cada uno de estos especialistas información que nos hacen que tengamos, y lo digo sin presunción, yo encabecé a un equipo, el trabajo no es un personal, es producto de un equipo, geógrafos, historiadores, arqueólogos. Aquí intervino gente como Tere Gamboa, como Pancho Bautista, como el arquitecto Villanueva, que ya se nos fueron los nombres de ellos como un reconocimiento seguramente a Brawa. Mi gran amigo magistrado, Carlos Sosa Huerta, ya mencioné cuatro, es que en estas décadas han estado trabajando y aportaron algo para el conocimiento de esto que yo les voy a dar. Les tengo una sorpresa. La introducción prácticamente le pidió la Sociedad Andrés Quintana Roo, aquí don Víctor Alcerra, que es el coordinador de este ciclo de conferencias por el aniversario de Payurismo. Hizo contacto con el ingeniero Mario Villanueva, exgobernador del estado, y que si alguien fue protagonista de esta historia moderna, es él. Y nos envió una contribución que les va a dar mucho gusto ver y escuchar. Así que si les parece de manera de introducción, vamos a ver este video que nos envía Mario Villanueva. Muy buen día, con mi agradecimiento a la Sociedad Andrés Quintana Roo, y a quien dignamente la preside, nuestro buen amigo Fernando Martí. Y así, asisto a este ciclo de conferencias para hablar un poco de mi experiencia sobre los límites. Esta se inició a partir de junio de 1968, en que apenas regresó a la universidad, fue invitado por el entonces gobernador del territorio, don Javier Rojo Gómez, para trabajar en esta entidad. Desempeñando mis labores en las comunidades de límites con Campeche, y también en los límites con Yucatán, en el municipio de José María Morelos, pude comprobar que había una férrea defensa de estos límites por parte del gobernador Rojo Gómez, que llegó incluso a confrontar con los gobernadores de Yucatán, Carlos López de Mola, y de Campeche, Carlos Sánchez Pérez. Porque en la defensa de nuestros límites, don Javier, como le llamábamos al gobernador, mandó poner letreros en los límites que constitucionalmente nos estaban establecidos, poniendo aquí, termina Quintana Roo, inicia Yucatán, termina Quintana Roo, inicia Campeche. Desde luego que eso trajo conflictos. En cierta fuera situación decidí documentarlo, y leí el decreto de creación del territorio de Quintana Roo, emitido por el director de sus presidentes Porfirio de él en 1902. De ello me llamó la atención la referencia al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen a los estados de Yucatán y Campeche, expresando cerca de Cú. Lo que me pareció una imprecisión, pero decía descendiendo al sur hasta el paralelo de las repúblicas de México y Guatemala. Esto nos daba constitucionalmente un límite con Guatemala que el estado de Campeche nos ha querido cancelar, poniéndoles como límite el país de Belicia. Pero bueno, pude observar que en 1922 ese problema se lo ha resuelto. Pues el gobierno federal definió claramente el punto Cú, estableciendo un monumento, que sería el vértice de coordenancia entre las tres entidades. Ese monumento, el lugar donde estaba, fue reconocido por los gobiernos de las tres entidades, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Hasta ahí llegó, en ese tiempo, mi percepción del asunto. Posteriormente, ya como candidato a senador y después a gobernador, en campaña tuve bastante trato por los habitantes de esas comunidades en los límites de Campeche. Y pude comprobar que ellos se manifestaban quintanarroenses. Pude comprobar su pertenencia a Quintana Roo por propia voluntad y convicción. Pero poco después de iniciar a la administración, observé que por instrucciones del entonces gobernador de Campeche, Jorge Salomón Azar, personal de su gobierno estaba realizando obras y servicios en algunas de esas comunidades. Hablé con el gobernador Jorge Salomón y le pedí que cesaran esas actividades porque se estaba generando gran confusión en la gente de esas comunidades. Jorge Salomón le dijo que estaba de acuerdo y que cesaría de esa actividad, pero fue de palabra porque en la práctica decidió continuar. ¿Por qué? Él quería controlar políticamente las comunidades para que se declararan campechanos. Le manifesté mi inconformidad a Jorge Salomón, pero no hizo caso. Continuaron las actividades de Medio de Campeche, llegando al grado de que decidió construir una carretera que venía de poblaciones de Campeche hacia esas comunidades para dar acceso a Campeche. Le manifesté mi inconformidad a Jorge Salomón por esa carretera porque se estaba haciendo el territorio de San Arrués. Pero no hizo caso. Continuaron las obras, entonces tomé una decisión. Con la creación de un comando mecánico, decidí detener las obras de esa carretera. Comando mecánico, le llamé un grupo de mecánicos que mandé a ver la marginaria del gobierno de Campeche, le quitaron las piezas esenciales para trabajar inutilizándolas. Jorge Salomón de inmediato elevó su queja ante el gobierno federal. A raíz de eso, nos llamó a ambos el entonces secretario de la gobernación Patrocinio González, todavía en el sexenio del presidente Carlos Salinas. Tanto Jorge Salomón como yo presentamos nuestros argumentos. Yo expuse mi molestia por lo que estaba haciendo el gobernador de Campeche en los carros de Quintana Roo en esas comunidades. y solicité que la intervención del gobierno federal para que cesaran por completo. E incluso, sí, acepté ante el secretario de la gobernación que yo había mandado en utilizar la marginaria de Campeche. Me dije que lo volvería a hacer de que en el caso que continuaran esas actividades. Jorge Salomón, el gobernador de Campeche alegó que era terreno en Campeche y desde su insistencia decidía hacer una broma para relajar la situación. Le dije yo al secretario de Bernas un patrocinio. Oye, le dije, lo que pasa con Jorge, este es muy buen campechano. Y Jorge dijo, sí, pues sí, claro que soy. Pero resultó riendo y como me estaba riendo me preguntó al secretario ¿de qué te ríes, Mario? Y le dije, este Jorge Salomón es buen campechano porque en lugar de gobernar en Campeche quiere gobernar en Quintana Roo. Sola decir el enojo de Jorge que afortunadamente estaba al otro lado de la mesa, de otra manera me quedó el golpe. El secretario se soltó riendo y finalmente era una persona muy conciliadora, nos escuchó, se portó muy amables y nos conmigo a entendernos que nos entendiéramos de buena manera dando por terminar la reunión en la que no llegamos a nada. Pero yo dejé claro que no permitiría la información del gobierno de Campeche en esas comunidades. vamos de ahí al origen de la controversia constitucional. Resulta que en enero de 1997 recibió una llamada de un amigo que estaba en el Congreso de Campeche. Me comentó que se acababa de decretar la creación de los municipios de Calasmundo que se había hecho de manera muy discreta con la instrucción a todos los participantes de que no saliera no se saliera a la luz pública esto. Pero me hizo una observación de mí de que al parecer desde su punto de vista se aceptaba el territorio de Quintana Roo. Ese decreto entró en vigor el 1 de enero de 1997 entonces dado que con la creación de Calasmundo se llevaban miles de kilómetros cuadrados me comuniqué inmediato con el secretario de Gobernación en este caso era Emilio Choyce ya con el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León le pedí que le informara al presidente sobre la creación de ese municipio y la afectación que el decreto le estaba haciendo el territorio de nuestro estado. El secretario Emilio Choyce nos convocó una reunión a Jorge Salomón y a mí y ahí les puse mi preocupación por la creación del municipio de Calasmundo y pedí que el gobernador de Campeche reconsiderara su postura promoviendo la modificación del decreto respetando los límites que la constitución le tenía establecidos a Quintana Roo a Quintana Roo en Campeche y él le dice al secretario que estaba preocupado por ese decreto Jorge Salomón llegó al grado de decir que no es cierto que no sabía que era el municipio metí la mano al bolsillo interior del estado saqué el periódico oficial de Campeche y se lo di al secretario él lo leyó y le preguntó a Jorge si se estaban afectando los terrenos de Quintana Roo Jorge lo negó dijo que no que todos los terrenos que compradía el municipio de Calamón eran de Campeche yo le dije al secretario Luis Ocho que no era cierto que de la lectura del decreto se observaba claramente la afectación de nuestro territorio pero además había que adicionar la actitud sospechosa del gobernador en la forma que lo estaba manejando negando incluso el principio la creación del municipio le pedí formalmente al secretario Emilio Chauffet la intervención del presidente Ernesto Cedillo para que convencieran al gobernador Jorge Salomón de que promoviera la modificación del decreto respetando nuestros límites constitucionales Emilio Chauffet acordó que trataría el asunto con el presidente Cedillo y que luego nos daría la respuesta de él entre paréntesis al hacerse público el problema se creó se integró un grupo de quintanarroenses muy inquietos por este problema que consideraron invasión del gobierno de Campecha de estos territorios y en la entrevista conmigo me pidieron que resolviera el problema conmigo mi principal asesor jurídico era el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado el licenciado José Joaquín González Castro en él yo depositaba toda mi confianza para resolver problemas jurídicos que se me presentaban Joaquín González Castro hizo el análisis del asunto y me comentó que la única solución consistía en presentarla con una demanda de controversia constitucional contra el Estado de Campecha ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que si no lo hacíamos en un plazo de un mes a partir de la de la vigencia de la creación del municipio caeríamos en el problema que sería un acto consentido que no habría ninguna oportunidad ya de resolver el problema es decir a mí hemos perdido nuestro territorio unos días después de la reunión que tuvimos en el horario de Campecha y yo con el secretario de la suerte señor que me llamó para que fuera a su despacho a reunirme con él al llegar me dijo de manera tajante que era muy su estilo de vivir que la indicación del presidente ante este problema era que yo enviara una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestándole mi inconformidad por la creación del municipio Calamón y que con eso era suficiente le dije enseguida mira niño tú eres abogado y sabes perfectamente que una carta de ese tipo no tiene ningún valor jurídico en relación al problema que tenemos y que no resolvería nada que simplemente quedaría el asunto perdido en favor de Campecha y lo único que queda en el es que el gobierno de San Maró de nombre al gobierno de Campecha ante la Suprema Corte de Justicia me contestó medio que eso no era posible que ya lo había platicado con el presidente Cedillo y que yo debía acatar la instrucción del presidente de enviar la carta que me estaba indicando de mi inconformidad por la creación del municipio de Calamón y con eso quedaría resuelto el asunto salí bastante desalentado de la oficina del secretario de Gobernación dándole vueltas a la cabeza sobre la forma en que podía convencer al presidente al presidente Ernesto Cedillo y al propio secretario de Gobernación de que en cumplimiento de la Constitución Federal estábamos obligados a la controversia constitucional aunque el asunto era relativamente sencillo fácil de entender tal como me lo había expuesto Joaquín González Castro decidí acudir una voz de texto nacional que pudiera ayudarla a convencer al presidente por eso fui a ver al maestro Ignacio Burgoy uno de los más prestigiados abogados en México en esos momentos yo necesitaba la audiencia al presidente y pretendía que con la opinión del maestro Burgoy pudiera yo lograrla eran tiempos de subordinación absoluta al presidente de la república y para un caso como ese yo necesitaba su permiso con esa idea hablé con el doctor Ignacio Burgoy de Morena él amablemente se ofreció a revisar el asunto en un dictamen llegando a la conclusión que ya conocíamos estábamos obligados a enfrentar la demanda y controversia constitucional con ese dictamen de maestro Burgoy me presenté con el secretario de la nación y le dije mira que yo aquí tienes el análisis con un dictamen del maestro Ignacio Burgoy coincide con lo que ya te he expuesto que me han dicho por mi asesor político del Estado y me dijo la instrucción del presidente este mando es esa carta y no hay controversia constitucional fue tajana tajana ante esa negativa que no tenía ningún sustento jurídico ante la cerrazón del presidente no sucedió y del propio secretario de gobernación contra la voluntad del presidente tomé la decisión de presentar la controversia constitucional decidí que su elaboración quedara en manos del licenciado Joaquín González Estado era él el abogado con mayor preparación jurídica con mayor conocimiento en la materia y a quien mayor confianza le tenía pero además se desempeñaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado que el Poder Judicial al que desde mi punto de vista era el órgano técnico jurídico al que le debería corresponder la atención del atunto pero el ironio se hizo el documento correspondiente y con la firma de los tres poderes del Estado acompañados por el maestro Ignacio y Burgos presentamos la demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación quizás sobra decir la gran molestia del presidente Ernesto Cedillo por haber desobedecido sus instrucciones ya dije que eran tiempos de obediencia absoluta pero mi deber estaba con el Estado con mi Estado con los quintanarroenses y por eso no acepté tan absurda instrucción contra miércoles presidente a la postre fue una de las razones más importantes por las que hasta hoy estoy en la cárcel y tengo cárcel de por vida lo demás en cuanto a la controversia constitucional y los problemas del límite lo puede explicar con amplitud Joaquín González Castro es quien mejor conoce en Quintana Roo el problema limítrofe y todo lo relativo a las acciones jurídicas que se han hecho y que se deben hacer en sus manos respetuosamente debo decir que debiera estar la coordinación de la defensa jurídica en nuestro territorio ante el gobierno de Campeche pero ahora también ante el gobierno de Yucatán porque nos presentó una demanda de controversia constitucional porque se considera agredido porque el gobierno de Quintana Roo en sus límites el camino jurídico no fue atendido como debiera por los gobernadores que me sucedieron con pena lo digo pero tengo que decir sin embargo estamos a tiempo de continuar y obtener los logros jurídicos porque tenemos la razón la razón legal y la razón histórica nos asisten por otra parte también hay otro camino que concelta de sustitución es de la red entre las entidades pero eso ya le corresponde a los gobiernos de Yucatán Campeche y Tana Roo decidir si quisiera llegar a un acuerdo muchas gracias por escuchar la verdad que es un agasajo tener un testimonio de viva voz de uno de los protagonistas fundamentales la verdad que es un reto para mí después de oír al maestro Macías y ahora a Mario Villanueva pero bueno voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo sobre todo de síntesis yo estoy dando el diplomado en la historia de Quintana Roo en esta parte del conflicto en la ciudad de Cancún que me lleva cinco horas no los asusto voy a voy a ser muy breve la verdad que traigo una selección de información que muchos conocen a lo mejor parcialmente pero verla en su conjunto les va a permitir la verdad refrescar este su memoria y sin duda fortalecer su este su convicción de lo que pasa con nuestro queridísimo territorio superficie territorial del estado de Quintana Roo y nos vamos a ir de volar porque hay cosas curiosísimas miren este primer mapa de uno de los arqueólogos que conoce muy bien la historia este de los antecedentes de esta península de Yucatán fíjense que interesante como nos pone los señoríos que existían en el siglo dieciséis y ahí resaltan en el color verde en la porción oriental este los señoríos de Ecat después el de Cochua Guaymil y Chatemala y curiosamente lo verán ustedes como si uno traza el límite del actual estado de Quintana Roo pues con algunas diferencias es obvio pero ahí se asentaron esas comunidades prehispánicas posteriormente muy rápidamente vemos lo que era la capitanía general de Yucatán que abarcaba prácticamente toda la península y sus límites eran hasta el Petén de Guatemala y las posesiones inglesas es obvio que los tres estados actuales formaban parte del estado de Yucatán el primero que obtiene su categoría de estado es el estado de Campeche que eso lo logra después de un convenio territorial en 1858 se expide por parte de Benito Juárez en 1862 lo que es el actual estado de Campeche que tiene como particularidad que Campeche se forma de lo que era el distrito de Campeche cuando pertenecía al estado de Yucatán y para nada toca el distrito de Takash que está muy claramente en la parte sur de lo que ahora es nuestro estado y estos son los puntos fundamentales de nuestra defensa que Campeche no puede ir más al oriente de la península porque hasta ahí llegaba nada más el distrito de Campeche que como ustedes ven su límite oriental terminaba en la República de Guatemala ahí todavía no aparece Plut pero sí aparece Guatemala y que jamás llegaba al límite trino internacional de las posesiones inglesas Guatemala con México es un antecedente que nos sirve mucho en nuestra estrategia los factores que influyeron para la creación del territorio lo voy a decir muy rápidamente fueron factores militares la guerra de castas y factores económicos que lo ha abordado el maestro Macías ampliamente esta tarde esta noche las concesiones forestales y las aduanas lo único que yo quiero resaltar aquí es el caso de la guerra de castas la guerra de castas en esta imagen nos permite observar en color gris como llegaron a tener posesión los mayas rebeldes de prácticamente toda la zona oriental ya no digan la zona sur de lo que es la península la península de de Yucatán ahí yo saco una conclusión que les pongo en un diplomado que mora con ustedes en que es de todos conocidos pero yo siempre lo puntualizo mucho sin la guerra de castas no se puede explicar la creación del territorio de Yucatán y hay factores como los que se explicaron en la conferencia anterior que se refieren a las concesiones forestales y que únicamente las vamos a abordar también muy rápidamente y tomamos información del maestro Macías y creo que de la maestra Villalobos que está aquí presente que son los que más saben aquí aquí hay gente que sabe mucho hay historiadores especialistas en la historia de Quintana Roo pero sin duda de los más especializados son quienes nos acompañan esta tarde pasamos rápidamente solo vamos a hablar de la primera compañía que se instaura en el cuyo en 1876 fíjense que curioso en color azul luego viene la siguiente la de Faustino Martínez en color verde el maestro la tiene en uno de sus trabajos y el famosísimo Manuel Sierra Méndez hermano de Justo Sierra ya lo dijo el maestro y que eran pero cercanísimos colaboradores de Porfirio Díaz este en un en una imagen este final este vean cómo se hizo el reparto por parte de Porfirio Díaz de concesiones y curiosamente prácticamente todo el territorio de lo que ahora es el Estado este se otorgó en concesiones el dato que tenemos documentado es de 34 mil kilómetros cuadrados de los 50 mil 843 esta es una aproximación obviamente es una recreación es una imagen pero nos da una idea de que todo estaba concesionado prácticamente este agente de agente de Díaz ya lo ya lo ya lo dijo el maestro Manuel Sierra Méndez estaba el hijo de Bernardo Reyes que era el secretario de Guerra y Marina o sea este dos gandallas o sea que se repartieron todo el territorio de de Quintana Roo luego viene y nada más lo vamos a ir eliminando pero es la creación de la sección aduanera de la porción oriental este la aduana marítima y forestal de 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 Quintana Roo y miren y pongo énfasis en lo que fue la sección aduanera de la porción oriental miren que explicaba el maestro pero que yo lo quise ilustrar en este en esta imagen que esta sección aduanera de de lo que es el payobispo en esos en esos momentos o en lo que iba a ser payobispo porque estamos hablando de mil ochocientos que noventa y cinco no más la sección aduanera mil ochocientos noventa y cinco ochenta y cinco noventa y seis noventa y ocho pero aquí lo interesante es que vean lo que él señalaba que parte de Punta Flor y va a lo que prácticamente es lo que yo siempre le he llamado el punto de la y que divide a los tres estados que es que es put y de ahí desciende hasta la frontera con Guatemala una vez más este es otro elemento que ahí vamos juntando esto es como un ropecabezas que se van cuando una vez unidas todas las piezas nos lleva a una conclusión luego viene una sección que yo explico con mucho detalle pero que ahorita ante ustedes que conocen muy bien el tema lo único que diría yo es que Sierra Mendes en su doble función de que era empresario y autoridad pues ya vieron que hasta aduanero y cobrador de impuestos era cuando era un particular pero gracias a los trabajos de investigación de los historiadores pues nos permite tener este tipo de conclusiones en 1895 se reservan tierras baldías y ya se va pensando recordemos que ya viene casi a punto de cumplir hace 50 años de que no puede con los mayas lo más que los refundieron al oriente de la península la verdad que no los podían vencer este mapa de esta reserva también es muy interesante porque vean de dónde parte esta reserva de terrenos nacionales y parte del punto llamado Iná al norte de la punta Chachalal y ahí va estableciéndose los límites pasando a Cobá a Tepich ustedes saben que Tepich forma parte fundamental de la historia de la guerra de casas ahí se inicia y por alguna razón casi casi va sirviendo de límite a lo que más adelante sería el territorio de Quintana Roo y ahí incluso en esta reserva de terrenos nacionales rebasa y si ustedes ven abarca territorio de lo que es actualmente Campeche y ahí va bajando y están perfectamente establecidos estos estos límites nos seguimos luego viene una propuesta muy interesante de Manuel Sierra Méndez se ve que Sierra Méndez ahora en una en una triple función ahora de asesor de Díaz pues le urge para efectos de los negocios pues que ya se termine con la guerra de casas y entonces le hace una propuesta al presidente Díaz para que se dé el golpe final de la campaña y le propone este en lo que se llama el plan Sierra Sierra Méndez y le propone la creación de un territorio de un territorio federal y finalmente en esta parte que que les comento tenemos el documento histórico de la iniciativa la iniciativa para crear este el territorio si ustedes ven el manuscrito este como se escribió la la iniciativa es uno de los documentos valiosísimos que se lograron rescatar vean la elegancia de la caligrafía con que está con que está hecho y ahora los jóvenes y ya nosotros también se nos va olvidando la escritura como todo de computación este proyecto de de creación del territorio y lo único que quiero subrayar es este la finalidad nada noble para crear el territorio de Quintana Roo por mil días la la creación del territorio no es para hacerle justicia a esta población que habitaba esta parte del territorio nacional el objetivo es de lo más inhumano y cruel que puede existir que aquí está revelado vean lo que dice el texto la campaña emprendida en la península de Yucatán y Campeche por las tropas federales ha puesto en posesión al gobierno de la mayor parte del territorio donde una tribu salvaje imperio por medio sí o sea ustedes deben tener muy claro que el propósito era de exterminio era de acabar con ellos y ya lograr la pacificación al costo que fuera otro párrafo de esa iniciativa dice restan grupos rebeldes de esa tribu muarecidos en los bosques donde se les persigue pero en toda la parte reconquistada por nuestras fuerzas se carece de los elementos y va narrando ahí cuál es el propósito de ya pacificar pacificar esta zona le podemos pasar más esta imagen para llegar al primer proyecto cómo venía el territorio miren qué curioso se había pensado en la creación del territorio un poquito distinto a lo que quedó le vamos a ir dando lectura y si me hacen el favor de irlo de irlo marcando no sé si es posible pero parte de Río Lagartos en la costa con Golfo de México de ahí parte eso qué bueno lo acercaron así está narrado en la iniciativa parte del Río Lagartos siga recta hasta Chancenote quien conoce todavía esa población algunos de ustedes usted la conoce existe el lugar entiendo que se llegó a llamar Chancenote norte y que es una derivación en que en aquella época se llamaba Chancenote pero existe el lugar entonces se iba a la línea limítrofe a Valladolid luego a Petro atravesaba el punto de intersección pasaba por Iturbide ¿no? este y luego a un sitio que une Bacalara camino de Bacalara se iba a playa y así lo va narrando dice hasta terminar con el paralelo que sirve de límites a las repúblicas de México y Guatemala en un y estoy le pone en la iniciativa en una especie de zig zag recordemos que esta esta iniciativa la hace Bernardo Reyes la hace por motivos militares y por eso uno se imagina el que militarmente ellos tenían muy claro que zonas debían marcar entre la población pacificada y la de los rebeldes mayas que tenían en posesión esta parte de la de la península de Yucatán este proyecto fue modificado y queda finalmente lo que actualmente es el territorio primero que se crea en 1902 y posteriormente intocado no sufre varias veces hasta nuestra época como como este como estado libre y soberano no lo quiero repetir prácticamente todos lo conocen el texto aquí lo lo rescatable es la parte que los estados de la república mexicana muy pocos están delineados y marcados su territorio con meridianos y puntos tan claros yo creo que únicamente es Quintana Roo y anteriormente las bajas californias en que tienen un paralelo muy claro hay otros sin duda pero en la gran mayoría se van al texto de que lo que poseían antes de la independencia nacional y entonces tienen una ambigüedad no hay claridad de la exactitud si recordamos un poco como dice el texto nos vamos hasta la imagen 40 por favor antes de crearse antes de crearse ya el territorio aprobado constitucionalmente hay algo muy curioso que que ocurre con las autoridades federales le mandan el proyecto al gobernador de Yucatán que en ese momento era el general Francisco Cantón y el general Francisco Cantón lo analiza y le manda esta contrapropuesta a Díaz donde en un texto que lo eliminé pero lo tenemos en un texto de un hombre visionario este general le dice oiga no no nos quite a Yucatán la parte norte del nuevo territorio porque nosotros dependemos de la producción y me generan y el día que este cultivo este no sea comercialmente importante de que va a vivir esta población yo no se si pensaba en el turismo pero el caso es que le propone que el nuevo territorio solo parta pues parte de la mitad por decirlo así de la gran extensión que parta de Tulum a Punto Puto y ahí si le llama Budén nada de vértices sino a Puto directamente el general Cantón que por cierto si ustedes este tienen oportunidad de leer esa carta este es verdaderamente interesantísimo como como se tenía que dirigir la gente hacia el presidente Díaz si en la época moderna somos barberos y con una solemnidad increíble para dirigirnos a una autoridad superior vean a Mario Villanueva diciendo desobedecía al presidente o si no era su jefe no pero es ese estilo eso no es práctica del gobierno bueno la carta que le dirige Cantón en general si su ilustrísima tiene a bien considerar justa esta solicitud que sometemos respetuosamente bueno es un texto verdaderamente extraordinario obviamente lo mandó a la fregada lo fumaron y el proyecto sirvió como se había diseñado por los militares y así y así y así estamos ¿no? se quedó el territorio de Quintana Roo ¿no? este había una parte donde no tenía el nombre de Quintana Roo ya en el proceso legislativo se propone ya el nombre que llevaría ese término porque se hablaba solo del territorio federal y ya finalmente escogen el nombre de Quintana Roo y queda queda nuestro estado con con esa con esa superficie este que ahí lo lo ilustran si cuando el punto controvertido es la parte este vean ustedes la exactitud que yo les decía fíjense como dice la porción oriental de la península de Yucatán la cual quedará limitada por una línea divisoria que partiendo de la costa norte del Golfo de México sigue el arco del meridiano 87 grados 32 minutos en longitud oeste de mi curso ninguna duda nada más es que son los cartógrafos de los que ahora de pum quien duda de ese meridiano nadie luego dice hasta su intersección que dice como el paralelo 21 grados fíjense que precisión y de allí continuar a encontrar el paralelo ahí tuvieron un poquito pero aún así es preciso el punto dice al paralelo que baja por la torre sur de Chemaj 20 kilómetros al oriente de este punto lo cual está muy claramente obtenible por medios cartográficos y luego viene 21 minutos y llegando después y aquí viene el texto que nos ha generado tantos problemas dice y llegará después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los estados de Yucatán y Campeche cerca del Buche ese es el ese es el asunto descienda al sur hasta el paralelo límite de las repúblicas de México y de Guatemala lo cual en esta ilustración pues lo para todos los que están interiorizados es muy claro y entonces sí ¿cuál es el 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 ¿qué hicimos? pues en primer lugar es una ilustración de de los diferentes momentos desde el primer proyecto de su su modificación hasta llegar en la parte derecha este a su al texto actual luego viene un par un par de fechas que todos conocen muy bien es que cuando desaparece el territorio de Quintana Roo en el 31 y se anexa a a Campeche y Yucatán no menciono el de 1315 porque también este todo el mundo se lo sabe no tiene ningún sentido el que sí nos es muy importante en la defensa fíjense lo que dicen este las abuelitas no hay mal que por bien no venga este cuando se cuando se distribuye el territorio de Quintana Roo en el 31 eso pasa nos vamos directo al 31 cuando se distribuye al decreto del 31 es severo aquí ocurre algo interesantísimo pásala de una vez lo más rápido mire mire cómo cómo establece la desaparición y cómo se entrega la parte norte a Yucatán y la parte sur a Campeche yo después de tantas veces de ver esta línea limita entonces si ustedes maestros lo llegaron a advertir el por qué sale de punta ya con datos precisos en la reforma a la constitución ¿por qué baja y se desciende de manera este inclinada hasta llegar al paralelo de 19 grados 30 30 minutos y luego se va en línea recta y luego vuelve a subir para llegar a la bahía de la atención alguno de ustedes se había puesto de los años estudiados mapas tú Reinaldo a tratar de interpretar usted maestro nunca la nunca intentó lo lógico lo lógico yo la verdad es que esta es una interpretación muy personal después de estar yo estoy obsesionado definitivamente del tema pero observa y observa esto ¿por qué no partieron una línea recta de punta a la bahía de la atención ¿por qué bajar hasta el paralelo 19 grados 30 minutos pues yo solo encuentro una razón Charles Santa Cruz si hubiera marcado en la distribución una línea recta por Valle de la Ascensión donde quedaba Chan Santa Cruz y ahí lo puse yo esta esta si es inédita nadie me la gana esta esta imagen este es mi derecho y la autor los demás tengo que reconocer a quienes saben es la única explicación de que no quisieron cuando hicieron la reforma en el 31 que Chan Santa Cruz perteneciera a Campeche no sé cómo ves tú Vito si quieres dar un comentario definitivamente es el valor muy bien nos vamos este esto está en la constitución esto es reforma constitucional o sea que esto no tiene grandes discusiones no hay ciego más que no quiere ver bueno sigue este esa etapa gloriosa de Quintana Roo que sin el comité de pro territorio no se no se explica uno la la el temple del del Quintana Roo ismo este por los sufrimientos este y agravios no de que me desaparece antes antes se le reparte a Yucatán ahora lo peor que pudo haber pasado a a Campeche y bueno para que les explico me da mucho gusto que se le Toño Toño García Joy porque si yo estoy enamorado de mi libro de don Carlos Joy el pasaje de cuando el pueblo de de Quintana Roo le pide a Lázaro Cárdenas le restituya la categoría de territorio no se si conoce usted ese pasaje maestro de Carlos Joy es verdaderamente este extraordinario yo tuve apunt cuando vengo ese pasaje yo venía de Cancún en Chetumal que es cuando te lo pido que me hiciste el favor de regalarme este que se debería distribuir esa solo esa parte del vale libro pero todo lo demás vale más lo dice con una pasión de un joven que yo he calculado que tendría Carlos y digo Carlos porque llegué a tener esa relación de de tú a tú con con tu papá este debió haber tenido 18 19 años cuando él lo vivió 20 años es cierto pero lo captó reviendo don Carlos Joy porque es don Carlos Joy obviamente con todo nuestro respeto nos seguimos de volada ya me lo terminamos no sé si me he extendido mucho 9-5 este yo creo que vamos a vamos a la parte ya de la recta final estos son los elementos constitucionales este que debieran solo ellos en un juicio en una controversia constitucional se llama constitucional porque lo que se tiene que verificar por parte y cotejar por parte de la corte es si un asunto en este caso un conflicto es constitucional o no así como hay una acción de inconstitucionalidad que también prevé la corte donde ¿qué hace la corte? pues analiza una ley y la pone a la luz de la constitución si pasa esa regularidad de que no la viole la constitución que se apegue al texto igual una controversia constitucional ¿qué hace la corte? ¿qué hace la corte? ¿qué hace la corte? Gracias.